¡Hola amigos! Les habla la Doctora Voz. ¡Qué bueno verlos a todos! Bienvenidos a la segunda parte de Melismas Agilidades, Giros, Riffs, Runs. Hoy vamos a aprender 5 bloques o pasos técnicos que te pueden ayudar a hacer melismas rápidos y claros. Luego de hacer todos los pasos para aprender un melisma, es muy importante que no intentes cantar un melisma si no te lo sabes en tu mente primero. Así que si quieres ver mi primera parte y aprender cómo memorizarte los melismas, le puedes dar clic aquí. Para obtener riffs más claros y rápidos, es importante mantener la calidad vocal en cada una de esas notas. Estos ejercicios técnicos que te voy a dar están divididos en 5 bloques. Puedes aplicar esta fórmula a cualquier melisma que tú quieras aprender. ¿Cómo funciona esto? Bueno, una vez domines el primer bloque, vas al bloque 2. Y si ese bloque no te sale, vuelve al bloque 1 y síguelo trabajando. Hoy voy a utilizar como ejemplo el riff de la canción Somewhere Over The Rainbow de Ariana Grande. Si quieres escuchar mi cover de esta canción, le puedes dar clic aquí. Bloque 1. Control de aire y fraseo. Cuando hacemos melismas, los hacemos en una sílaba y sin respirar. Por eso es crucial dominar el flujo de aire para mantener las agilidades con la misma calidad y en una sola respiración. Vamos a utilizar un sorbete como este y vas a cantar las notas del riff en staccato. Los staccatos son una pulsación de aire que practican un cierre cordal balanceado, rápido y ligero, lo cual es crucial para poder mover la voz. ¿Cómo hago el staccato? Bueno, los staccatos se parece al acto de toser o reírte o jadear como un perrito así. Para hacerlo correctamente, tienes que cubrir completamente con los labios, sellarlo, el sorbeto. No se puede escapar aire por las comisuras de los labios. También es muy importante, puedes practicar al principio sin sonido, que haya aire en la palma de mi mano y que cuando cantes el aire siga saliendo. Si deja de salir el aire o el aire no es constante, significa que estoy atrofiando, apretando mi garganta y el aire no está saliendo con libertad, lo cual es crucial. La segunda parte de este ejercicio es cantarlo ligado, así. Se debe sentir muy rico, muy fácil, muy cómodo, la voz no se debe quebrar. Si se quiebra no pasa nada, simplemente tienes que trabajar esa zona de la voz un poquito más. Bloque 2. Vas a solidificar el riff con ng y utilizando el sorbeto. La ng se hace como cuando pronunciamos la palabra ángulo. La parte de atrás de la lengua se eleva y toca el paladar blando abriendo el porto nasal. Trátalo. Ángulo. Ángulo. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar el sorbeto? El sorbeto lo vamos a utilizar como agente visual para mantener todas las notas ligadas y energizadas. Vas a imaginarte que el sorbeto es como si fuera un bigote. Y vas a pensar que todas las notas están por encima del bigote. Como si se deslizara una nota sobre la otra. Como puedes ver, es un ejercicio técnico, no tiene ningún tipo de belleza vocal, es hasta feo. Lo importante es que no hayan jotas. Eso no lo queremos. O que se escuche de garganta. Si yo lo hago de garganta, es sumamente difícil con la ng. Por lo tanto, tienes que hacerlo utilizando tu aire. Tienes que hacerlo relajando todo. La próxima etapa es comenzar a acelerar un poco el tempo. Acelerarlo sin perder la misma conexión, la misma idea. ¿Ves que rápido se mueve la voz? Bueno, porque no hay ningún tipo de bloqueo. Bloque 3. Vocales. Partiendo de la ng, vas a abrir a tu vocal preferida al principio. Lo más importante es que mantengas la misma sensación de ng. El punto de este ejercicio no es sonar bonito, sino limpio y saludable. Bloque 4. Relaja y ajusta la mandíbula. La mandíbula se debe utilizar para ayudar a la boca a formar vocales. Algo que sí es muy importante es ajustar la mandíbula al registro vocal cuando haces riffs. Un melisma que va a un registro muy agudo requiere una apertura mayor en la mandíbula. Y un riff que está en el registro grave requiere una mandíbula más cerrada, más cercana a la voz hablada. Si dejo mi mandíbula estática o neutral, el melisma no se va a distinguir. Mi boca tiene que gradualmente ajustarse. Número 5. Finalmente, estilizar las agilidades. Las agilidades en música pop casi siempre se componen de la combinación de varias vocales. Especialmente E, O y U al final de los riffs es muy muy popular. En este ejemplo. Es una combinación entre O, 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 O. Es como una O, O, O. O, 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 O. Y esto es lo que le va a dar el estilo. Es la manera en que nosotros jugamos con las vocales y creamos distintos efectos sonoros. Así que te recomiendo que estudies en detalle el uso de las vocales en tus cantantes favoritos. Y aplica esta fórmula a tus propios riffs. También para estilizar los riffs podemos utilizar efectos vocales como el frito vocal. El falsete. Los gallitos a propósito. El cambio en el vibrato. Todas esas ideas puedes jugar con eso para hacer tu riff más cool y más tú. Y pues estos son los consejitos técnicos. Pero les tengo un bonito. Primero, para los riffs menos es más. Las agilidades son pequeños detalles que decoran, decoran nuestra melodía. Pero la melodía sigue siendo lo más importante. La melodía imagínalo como que es el pastel y las agilidades son la crema o el frosting. Mucha crema en un pastel empalaga. Así que estudia y planifica tus agilidades. Tienes que ser estratégico de dónde las quieres hacer. Otro consejito que me dieron es que los riffs son patrones. La mayoría de los cantantes cantan las mismas agilidades una y otra vez. Con una que otra variación. Una vez te aprendes un riff, puedes aplicarlo a cualquier canción. Y añadir o quitar notas para hacerlo más tuyo. Por ejemplo, si quiero añadir el riff de Arena Grande que acabamos de aprender hoy a Cumpleaños Feliz, lo puedo hacer fácilmente. Cumpleaños Feliz. Y el último consejo es que los melismas varían según el estilo que cantes. Una balada con Rons gospel pues no pega, ¿no? Así que tenemos que absorber de distintos cantantes y aprender de distintos cantantes que son expertos en esos estilos que se usan Rons y Riffs para nosotros poder hacerle justicia a cada género. Bueno chicos, ya me voy. Espero que este video sea de gran ayuda a todos ustedes. Si tienen preguntas o comentarios me pueden escribir abajo. No olviden de suscribirse a este canal, darle like a este video y compartir. ¡Chao!